Comienzan a prepararse Partieron por fuera Starfield El vacilón toma la delantera Esquiza a corta distancia por el centro Pizale por la segunda línea Por los palos Espíritu de Vino Igualando Pizale, sacando ventaja Segundo esquiza, el tercero Starfield El cuarto a los perras, quinto a la esterio El sexto para Espíritu de Vino Séptimo lugar cuando comienzan A girar la curva Viene corriendo Chip y Crack El octavo para Vincenzo Bellini En el noveno, fíjate cabro En el último Cristal, Alassane Pizale a la delantera, a cuerpo Lo sigue esquiza, entrando a tierra derecha El tercero Starfield, cuarto Espíritu de Vino Por los palos, en el quinto a los perras, sexto a su esterio Séptimo recibe mi gratitud, el octavo es Chip y Crack En los 300, Pizale Sigue la delantera, Starfield pasa al segundo Acortando distancia por fuera A su esterio avanzando, recibe mi gratitud Por la segunda línea, pasa al tercer lugar Sigue acortando distancia Starfield, los perras por fuera Están a 50 metros de la meta Recibe mi gratitud por los palos Violenta atropellada final Y es tardía la de fíjate cabro Y gana recibe mi gratitud Segundo, fíjate cabro el tercero Starfield El cuarto lo define los perras con su esterio Más atrás, Chip y Crack Pizalea, Espíritu de Vino Vincenzo Bellini Último lugar es Cristal Alassan Revolution Girl Vincenzo Bellini Vincenzo Bellini Vincenzo Hell